Se vivió el domingo de Ramos allá en Iztapalapa. Todo inició a las 9 de la mañana con un recorrido de la procesión por los 8 barrios de Iztapalapa. Luego la primera parada fue en la parroquia de San Lucas, donde se celebró una misa y luego la escenificación de las predicciones de Jesús, la despedida de su madre, la curación de la niña invidente y el encuentro con la samaritana. Al término, en la macro plaza Cuitláhuac se escenificaron la curación de los leprosos y Jesús con los niños. Todo con medida. Corona hace la promoción más grande de la historia. Llevará a más de mil mexicanos a Brasil. Vete con un amigo. Busca tus códigos en corona.com.mx, Facebook, Twitter y Producto Marcado. Regístralos, participa e invade Brasil. Bienvenidos a la per...